Hola a todos queridos amigos y amigas, muchas gracias por el privilegio de su sintonía con ustedes pastores como Lora Ovejas. Hoy vamos a compartir como de costumbre el evangelio correspondiente a este domingo, el segundo del tiempo de Adviento. Y vamos a hablar un poco sobre el sentido de la encarnación, el gran misterio de la Navidad que el Señor nos regala a su Hijo Jesucristo que se encarna y nace para nuestra salvación. Y hablaremos por supuesto de las actividades que hemos realizado en estos últimos días en esta Arquidiócesis de Santo Domingo, en la Iglesia Nacional y también en la Iglesia Universal. Bienvenidos a Pastores como Lora Ovejas. Gracias por seguir acá con nosotros con Pastores como Lora Ovejas. Hoy compartimos el gran privilegio de tener en nuestro programa, como cada cierto tiempo el Señor nos lo permite, a uno de nuestros pastores en esta Arquidiócesis de Santo Domingo. Tenemos con nosotros a Monseñor Raúl Berzosa. Bienvenido, Monseñor. Muchas gracias y bien hallado. Y sobre todo, muy contento de estar con todos nuestros televidentes. Pues para nosotros también es un gran honor tenerle en nuestro programa y poder iniciar así este mes de diciembre, en el cual ya nosotros vamos entrando en el sentido propio de la celebración del Adviento, hacia la gran celebración de la Navidad, que compartiremos, por supuesto, una muy buena introducción en el programa del día de hoy. Pero antes, Monseñor, si usted nos lo permite, quisiéramos compartir con todos nuestros amigos el Evangelio que la Iglesia reflexiona en el día de hoy, este segundo Domingo de Adviento. Me parece lo más oportuno y lo mejor que podemos hacer. Pues el Evangelio de hoy está tomado de San Mateo en el capítulo 3, versos del 1 al 12. Por aquel tiempo, Juan Bautista se presentó en el desierto de Judea, predicando, Conviértanse, porque está cerca el reino de los cielos. Este es el anuncio, lo que anunció el profeta Isaías diciendo, Una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Juan llevaba un vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y acudía a él toda gente de Jerusalén, de Judea y del Valle del Jordán. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a que los bautizara, les dijo, Camada de víboras, ¿quién les ha enseñado a escapar del castigo inminente? Den el fruto que pide la conversión. Y no se hagan ilusiones pensando, Abraham es nuestro padre. Pues les digo que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham de estas piedras. Ya toca el hacha a la base de los árboles, y el árbol que no da buen fruto será talado y echado al fuego. Yo los bautizo con agua, para que se conviertan. Pero el que viene detrás de mí puede más que yo, y yo no merezco ni llevarle las sandalias. Él les bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él tiene el bieldo en la mano. Bueno, aventará la parva, reunirá su trigo en el granero, y quemará la paja en una hoguera que no se apaga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues a ver, monseñor, es un evangelio muy conocido siempre en estos inicios del tiempo del Adviento, y que ya nos sugiere muchas cosas, ¿cierto? De verdad, y a mí me gustaría que hoy, incluso como regalo de Adviento y Navidad a nuestros teleoyentes, hiciéramos una especie de lo que es la lecio divina. Mire, la lecio divina tiene cuatro partes. Primero, es leer el texto y entenderlo. Segundo, descubrir qué es lo que el Señor nos quiere decir en profundidad en ese texto. En un tercer momento, qué le decimos nosotros al Señor. Y en un cuarto momento, qué compromiso para la vida. Vamos a hacerlo a medias esto. Primer paso, hemos entendido lo que en el pasaje se dice, yo creo que sí, ¿verdad? ¿Cómo lo puede resumir, Vicente? ¿Qué es lo más esencial de lo que hemos leído en el Evangelio? Literalmente. Aparece Juan. ¿Qué pasa con Juan? ¿Dónde está? Está en el desierto. En el Jordán y en el desierto, ¿verdad? ¿Y qué hace allí? Predicar, ¿qué? Que se convierta la gente y la manera de perdonar es bautizándose en el Jordán. ¿Quiénes se le acercan a Juan? Aparte de gente sencilla y que se reconoce pecadora, ¿quiénes? Algunos hipócritas. Gente que no quiere la conversión y que va sobre todo por curiosidad. Ahí habla de fariseos y seduceos. Y Juan tiene unas palabras muy duras que siguiendo al profeta Isaías dice, si de verdad no os convertís y no cambiáis de vida, vuestra vida está perdida. Y al final Juan dice, lo que importa en este momento es que el Espíritu Santo que va a venir en la persona de Jesús haga la purificación. Esto es lo que el texto literalmente dice. Segunda parte, yo quiero detenerme, ¿qué nos dice en profundidad el Señor? Miren, pues yo creo que en profundidad nos dice el Señor dos cosas. Uno, lo que el Papa Benedicto repetía mil veces. ¿Qué es lo que Jesucristo ha traído como novedades a la tierra? Ninguna. Él es la novedad. En su persona está el Espíritu Santo y en su persona hay algo más que carne, hay algo más que un animal, hay algo más que un racional. Está justamente una persona que puede entablar conversación plena con Dios y que se deja inhabitar y llenar de Dios. Es, como dice San Ireneo, una carne ungida por el Espíritu Santo. Y a partir de ahí se entiende algo tan importante que nos quiere decir hoy el Señor como esto. Hay una parábola que en el Evangelio pocas veces los padres predicamos, porque no está en la lecio continua. Donde dice, hace una vez una mujer que tenía en su casa demonios, barrió la casa. Cuando ella creía que ya la casa estaba limpia, vinieron más demonios que los que tenía antes. ¿Por qué? Porque siguiendo lo que dice el apóstol San Juan, no basta con que los pecados se perdonen. Hay que meter el Espíritu Santo, porque si el Espíritu Santo no te habita, todo lo demás no dará fruto. Un tercer momento, porque el tiempo en televisión corre y la lecio divina ya no es qué nos dice el texto literalmente, cuál es la profundidad del texto, que sería lo que acabo de decir, sino qué le digo yo al texto. Vicente, ¿usted qué le diría al texto, como una especie de oración? ¿Qué diría este texto de hoy? En esta oración, personalmente le diría al Señor, permíteme reconocerte a ti, en tu Hijo Jesús, que ha venido a traer la salvación al mundo. Permíteme, Señor, reconocer la salvación verdadera en tu Hijo, que se ha encarnado, que ha venido en persona a traernos el reino. Y permíteme recibir el Espíritu Santo, que Él ha prometido a toda la iglesia. Qué bello, y yo añado también, Señor, que tu Espíritu prepare nuestro corazón, como si fuera la cuna, como si fuera el pesebre, para que nazca Jesús. Que no haya ningún estorbo para que Jesús nazca una vez más en nuestro corazón. Y aquí voy a repetir, como en forma de oración, un dicho muy bonito. Señor, hace más de dos mil años, tú que eras el creador del mundo, pediste a una mujer permiso para meterte y entrar dentro de este mundo que tú habías creado. Y gracias a que la Virgen dijo sí, tu Hijo se encarnó. Hoy, después de más de dos mil años, sigues pidiendo con humildad permiso a cada uno de los hombres y mujeres del siglo XXI, diciendo, me dejas entrar, seguir entrando en tu mundo. Señor, que cada uno de los creyentes y de los que no crean a su manera, podamos decirte, sí, queremos que estés en nuestro mundo. Tú eres lo mejor, la esperanza, el futuro. Eres la riqueza y el tesoro por encontrarte. Y finalmente, Vicente, ¿cuál sería el compromiso que podemos sacar para este Adviento y esta Navidad? Pues en esa misma línea, Monseñor, de la lección divina, el compromiso que nosotros pudiéramos asumir o que deberíamos asumir es precisamente el de anunciar, el de comunicar esta buena noticia que Jesucristo nos ha traído, esta salvación que Él nos ha traído en el misterio de la Navidad y que se actualiza en cada momento y que nosotros volvemos a celebrar, siguiendo el curso del año litúrgico, este tiempo hermoso que se aproxima hasta nosotros, que es la Navidad. Comunicar la alegría que hemos recibido a Jesucristo y no quedarnos con un corazón triste, ni tampoco andar cabizbajos, sino alegres, sonrientes, porque la salvación ha llegado a nosotros en Jesús, el Hijo de Dios, que se ha encarnado y que nace para salvarnos. Y como nadie da lo que no tiene, para anunciar, como muy bien dice el Padre Vicente, tenemos que tener a Jesús dentro de nosotros. Y si tenemos que tener a Jesús en el corazón, tenemos que limpiarlo. Y este es el compromiso que yo pido a los que nos están viendo y escuchando. Acérquense al sacramento de la penitencia y de la reconciliación. Quiten toda la yuca que hay en el corazón, limpien en el corazón, para que Cristo de verdad nazca y vivan este Adviento y esta Navidad como si fuera el primero, como si fuera el único, como si fuera el último. Navidad, novedad. Y en ese sentido, Monseñor, a nosotros se nos ofrece muchas oportunidades para poder limpiar nuestro corazón durante el tiempo del Adviento. Y para ello es que la Iglesia ofrece actos penitenciales, esos hermosos retiros que se realizan en cada una de nuestras parroquias y nuestras comunidades a lo largo de este tiempo de Adviento para que no dejemos pasar esta maravillosa oportunidad, como bien sugiere Monseñor a la luz del Evangelio, de prepararnos interiormente y poder recibir limpios de corazón al Señor que quiere morar en ti, que quiere renacer en ti, que quiere poner su tienda, su morada también en ti. Y finalizamos, entonces, este es el mensaje del Evangelio. Juan Bautista predicando la conversión para que entre el Espíritu y nosotros, después de dos mil años, en nombre de Jesucristo, no de Juan Bautista, volviendo a predicar la conversión sincera de corazón, limpiar el corazón para que el mismo Espíritu de Jesús viva en él. Bueno, Monseñor, pues con su anuencia y de todos los amigos que nos sintonizan vamos a hacer una muy breve pausa y ya regresamos con Pastores con Olor a Ovejas. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por continuar ahí, firmes, fieles, en sintonía con pastores con olor a ovejas. En este segundo momento del programa del día de hoy, quisiéramos recordar una vez más que ya la iglesia ha iniciado la celebración de un momento estelar en la vida de los cristianos que le llamamos el tiempo de adviento, el cual nos va preparando poquito a poco para celebrar un misterio aún más grande del cual vamos a conversar en el día de hoy. ¿De cuál misterio estaríamos hablando, Monseñor Versosa? Pues ni más ni menos que de que todo un Dios, el Hijo de Dios, se hace carne de nuestra carne, sangre de nuestra sangre, tiempo de nuestro tiempo, historia de nuestra historia. ¿Cuándo? Esta es la gran pregunta. Yo creo que nadie de los que nos están oyendo y viendo se extrañará de lo siguiente que voy a decir. No tenemos ni idea, ni idea exacta de qué día nació Jesús. Entonces, ¿cómo es que la iglesia aquí para los católicos ha puesto la fecha del 24, la noche del 24 de diciembre y en oriente es la noche del 5 al 6? Pues justamente porque en la parte de donde yo vengo, en Europa y en toda aquella zona, tenemos cuatro estaciones al año, que es invierno, primavera, otoño, bueno, lógicamente invierno, primavera, verano y otoño. Bien, desde finales del verano hasta que llega diciembre, las sombras van ganando tanto a la luz del sol que en este tiempo, cuando uno va a España, por ejemplo, el sol sale a las 7, casi 8 de la mañana y a las 4 de la tarde ya se pone. Muy poca luz. Y sin embargo, a partir de enero, el sol va a ir ganando a las sombras y vamos a llegar en mayo-junio, donde el sol sale a las 5 de la mañana y se pone a las 11 de la noche. ¿Y cuándo es ese día que señala la victoria del sol sobre la sombra? Justamente el 24 de diciembre. Solsticio, que se llama el día del sol invicto, que además los emperadores romanos lo celebraban como el día del emperador y del kaiser. Por lo tanto, cuando la iglesia ha fijado el nacimiento de Jesús, el día en el que cósmicamente el sol gana a las sombras y el día en el que los humanos celebramos la fiesta del kaiser, del emperador. Vale, a partir de ahí, yo digo siempre que el Adviento y la Navidad son 4 cada año y que no se asuste nadie tampoco. El primero, el más importante, el que acabo de decir, todo un Dios se hace hombre. Y si no hubiera sido por la encarnación del Hijo de Dios, no estaríamos aquí hablando ni de Adviento, ni de Navidad, ni de nada importante. Segundo, atención, cada día en la Eucaristía, en la mesa del altar, nace Jesús y nace en el pan y en el vino. Y toda la Eucaristía es, lo previo a la consagración, una preparación como un Adviento para que Jesús nazca. Tercero, la historia misma de la humanidad. Nosotros, desde que Cristo resucita y asciende al cielo, estamos caminando hasta la venida última de Cristo, que no vendrá como niño, vendrá como adulto y rey y será la última Navidad, donde Cristo será todo en todos. Hay un autor que seguro que el padre Vicente conoce también, que se llama Bruno Forte, muy buen teólogo, donde dice, Dios es siempre Adviento, el que está viniendo, y el hombre es Éxodo, el que está en camino hacia el Dios que viene y se encuentran en la arena de la historia. Y aquí viene luego la Cuarta Navidad y, por lo tanto, el Cuarto Adviento, que significa preparación al que viene. Cada uno de nosotros, cada año, tenemos que dejar que en el corazón nazca Jesús. ¿Qué me dice de todo esto, padre Vicente? Evidentemente, monseñor, cuando nosotros hablamos de este gran misterio de la Navidad, estamos ante una manifestación de Dios que es difícil, por no decir imposible, que de hecho lo es para nosotros entenderlo, pero como usted bien ha dicho, Dios ha tenido a bien manifestarse a nosotros de esta manera que Él ha escogido, encarnándose, entrando en nuestra historia, haciéndose hombre, asumiendo nuestra humanidad para redimirnos desde ella, desde dentro. Por eso, monseñor, es que Dios es capaz de entender al ser humano, de saber el sufrimiento humano, de comprender todas nuestras dolencias, de comprender también todas nuestras esperanzas, de compadecerse en medio de nuestras dificultades, porque Él asumió la humanidad nuestra y lo asumió justamente para redimirnos, para salvarnos, para elevarnos desde nuestra pequeñez. Y aquí está en donde decía San Agustín tan grande, esta manera de, digamos, de expresar el misterio que Dios ha tenido realizando esta encarnación, al decir que en la encarnación Dios se ha hecho humano al mismo tiempo que ha hecho al hombre divino. Perfecto. Y entonces, como el tiempo en televisión es oro, voy a concluir con dos cosas. Una muy seria. ¿Cómo tenemos que entendernos nosotros como cristianos? Empezamos por aquí, por la seria. Somos criaturas, porque existe un creador. Un creador. Somos hijos, porque ese creador es padre. Somos hermanos todos, porque ese creador padre tiene un hijo, que es Jesucristo, eterno y encarnado. Por ser Cristo encarnado, somos criaturas, hijos, hermanos y la carne de Jesucristo, porque en esta carne de hombres y mujeres se hizo Jesucristo hombre. Y si somos la carne de Jesucristo, estamos ungidos por el Espíritu Santo, el mismo que él actuaba en Cristo. Y si tenemos el Espíritu Santo, somos sacerdotes, profetas y reyes. Más aún, si tenemos el Espíritu Santo, Dios nos habita, nos inhabita, y todo este misterio tan bonito no es en cada uno particular, sino lo vivimos en iglesia. Somos criaturas, somos hijos, somos hermanos, somos la carne de Jesucristo, somos ungidos por el Espíritu, somos sacerdotes, profetas, reyes, somos templos de la Trinidad y lo somos en comunión, en comunidad. ¿Para qué? Para anunciar esa gran alegría. Y aquí viene la otra consecuencia muy práctica, muy práctica. ¿Cómo deberíamos vivir este gran misterio? Miren qué historia más bonita. Éranse una vez dos monasterios de monjes, donde en uno había muchas vocaciones y en el otro no había ninguna vocación. Y entonces el abad, del que no había vocaciones, le dice al de muchas vocaciones, dígame el secreto, yo también quiero tener vocaciones. Y el abad no le contó teorías, le dijo, mire, estamos en tiempo de adviento, vaya y diga a sus monjes que este año en la Navidad, Cristo se va a encarnar, va a inhabitar uno de los monjes de forma especial. Se lo dijo el que no tenía vocaciones a sus monjes y empezaron los monjes a pensar, ¿en quién se encarnará este año Jesús? Será en el prior, será en el maestro de novicios, será en el novicio, será en el cocinero, será en el portero, en el hospedero, en el ecónomo. Y todos, por si acaso, empezaron a tratarse con un amor y una caridad exquisita. Acabada la Navidad, dijeron, qué bien hemos vivido la Navidad, parecía el cielo en la tierra. ¿Por qué no seguir viviendo así, con este respeto que nos tenemos, con este amor, con este ver en ti a Cristo? La fama de que aquel monasterio vivía de tal manera el amor y la caridad, salió fuera de los muros y volvió a llenarse de jóvenes. Ese es el gran secreto del misterio cristiano. Si creyéramos de verdad que cada uno de nosotros, además de ser criaturas de Dios, somos la carne de Jesucristo, ¿con qué respeto, con qué dignidad, con qué compromiso viviríamos la Navidad? Bueno, pues tenemos aquí, monseñor, unas orientaciones extraordinarias de cómo nosotros prepararnos y cómo debemos vivir la Navidad. De manera que, este tiempo hermoso que todavía tenemos en nuestras manos, este tiempo a disposición que nos regala el Señor del Adviento, de ir hasta ese gran día del cual nos ha hablado, monseñor, debemos aprovecharlo a plenitud para prepararnos bien y poder celebrar así bien este grande acontecimiento de la Navidad. Y no quedarnos solamente, como ocurre en ocasiones, en la fase preparatoria o en los preparativos, sino de ser capaces de reconocer cuando llegue el momento y poder celebrarlo, vivirlo con alegría, a plenitud, porque el Señor llega hasta nosotros, porque la salvación llega hasta nosotros. Monseñor, con su anuencia nueva vez, vamos a hacer una muy breve pausa. Y ahora retornaremos con una instrucción sumamente interesante para nosotros entender cómo se representa el gran misterio de la Navidad en el arte cristiano, en una imagen que nosotros conocemos mucho, pero que se la vamos a revelar cuando regresemos. Ya retornamos con todos ustedes, con pastores, con olor a ovejas. ¡Gracias! 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 Gracias por seguir fielmente con nosotros, en sintonía con pastores, con olor a ovejas. Estamos hablando del gran misterio de la Navidad, de este gran acontecimiento en el cual el Señor ha nacido entre nosotros para salvarnos, para redimirnos, y ha querido que sea su propio Hijo Jesús el que venga a salvarnos. Dios se revela en el Hijo, Dios llega hasta nosotros en el Hijo que se encarna. Y una de las maneras que la Iglesia ha utilizado siempre para comunicar la fe, para comunicar o representar el misterio de la salvación, es a través del arte, el arte cristiano. Y nosotros tenemos entre los elementos propios de nuestra fe, sobre todo en la República Dominicana, un ícono muy interesante, que Monseñor Raúl Versosa nos va a exponer, a explicar de manera magistral cada elemento que hay allí y que nos ayudará a entender mucho mejor este gran misterio de la Navidad. Así que, Monseñor, nos afidamos a sus manos. Bueno, pues muchísimas gracias, Padre Vicente. No es la primera vez que delante de estas cámaras he explicado toda la simbología que vamos descubriendo en este ícono que nunca se agota de explicar. Yo hoy lo voy a aplicar al Adviento y a la Navidad. Y la primera pregunta que me hago es, ¿por qué precisamente la Virgen María ha querido en esta tierra quedarse en este ícono que, aunque le llamamos de la Alta Gracia, en realidad sería la Natividad? ¿Por qué? Pues mire, cuando llegamos aquí los españoles, nos dimos cuenta que la isla era de una fecundidad y de una vegetación increíble. Y, lógicamente, uno piensa, ¿y dentro de nuestros seres humanos, cuáles son los que representan la fecundidad? Las mujeres madres. Por lo tanto, aquí tenemos el ícono en honor de la mujer madre. Segundo, ¿cuál es el mejor tesoro que tienen las madres? Por ser madres, los hijos, aquí está el mejor tesoro que tenemos. ¿Por qué este ícono de una mujer madre? Cuando llegamos los españoles, además de lo de la fecundidad, nos dimos cuenta que los taínos tenían como diosa mayor a Batey o Batey. Había que sustituir esa diosa por alguien que realmente fuera mayor. La Virgen no es Dios, pero es lo que más se acerca en gracia a la divinidad. Por lo tanto, la Virgen sustituye a la diosa pagana. Y tercero, esto es muy importante. Aquí, en los primeros decenios en la isla, y los primeros, vamos a decir así, como 200 años, hubo una gran lucha entre aquellos que eran como explotadores, como gente que venía a enriquecerse, y aquellos que vinieron a evangelizar. Entonces, entre unos y otros, que sobre todo se simboliza en los primeros dominicos que llegan, Montesinos, Bartolomé de las Casas, Pedro de Córdoba, y aquellos guerreros, se hace una lucha. ¿Y cuál era lo que sirvió para poner las cosas en su sitio y decir que los taínos, los nativos, cualquier persona humana tiene la misma dignidad? Pues unos escribieron leyes, hicieron el derecho de gentes, que luego serán los derechos universales. Y los artistas pintaron lo que es el sello de la dignidad humana de cualquier raza, de cualquier nación y de cualquier tiempo. Todos somos hijos de un Dios Padre, todos somos hijos de una misma madre, y todos somos, sobre todo, la carne de Jesucristo. Esa es nuestra dignidad. ¿Cómo tenemos que preparar el Adviento y la Navidad? Pues yo pienso que, sobre todo, como San José y como la Virgen. ¿Cómo preparó San José el Adviento? Él no se puso en primer término, él se puso como el penúltimo. ¿Qué es lo que encendió San José para prepararse bien y entender el misterio de la Navidad? La fe, la vela. La vela encendida que tiene en la mano y que además la tiene en doble sentido. Para que no se apague, y segundo, indicando con esa manita dónde apunta la fe. La fe apunta a creer el misterio grande de la Virgen María y el misterio del niño. ¿Cómo tenemos que preparar el Adviento? Como la Virgen, siendo madres. Y alguien me va a decir, pero ¿cómo podemos ser madres? Miren, cada día en la Eucaristía se vuelve a reproducir el misterio de María. Y esto lo dijo San Juan Pablo II. Y segundo, llega el momento de la comunión y el que te da la comunión no es el Arcángel San Gabriel. Y sin embargo, hace el mismo papel que el Arcángel San Gabriel. Te presenta a Cristo y te dice, ¿quieres quedar embarazado o embarazada de Cristo? ¿Quieres que Cristo entre en ti? Y tú dices, fíad, amén. Y Cristo entra en ti y te conviertes en otra María. Y como María, donde vamos inmediatamente después de la Eucaristía, es a la familia. Y como María, predicamos. Y como María, estamos el día de Viernes Santo al lado de los enfermos. Y como María, tenemos siempre la alegría de la resurrección. Y como María, estamos con el Espíritu Santo cerca de los ministros y cerca de todos los dones, vocaciones y carismas que la Iglesia tiene. Por lo tanto, ya tenemos dos formas de preparar el Adviento para que sea verdaderamente Navidad. Tenemos que ser como San José, encender y reavivar nuestra fe. Tenemos que vivir como María las Eucaristías del Adviento hasta que llegue Navidad de forma muy especial. Y para ello, lo que hemos dicho antes, prepararnos con el sacramento de la penitencia. Y al final, ¿en dónde nos va a desembocar todo? En ponernos de rodillas, como la Virgen, delante de este niño y decirle, Jesús, tú no eres solamente un niño. Eres, como aquí representa, un hombrecito. Eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cada día en la Eucaristía vemos lo que aquí está. Un altar de sacrificio y a la vez un pesebre. Y le tenemos que decir al Señor, Señor, queremos ser nosotros en nuestro corazón el altar y el pesebre donde tú nazcas, donde tú nos purifiques, donde podamos decir que Cristo sigue vivo en el mundo. Y concluyo con esto tan bonito. Si tú te preparas bien en Adviento y vives el misterio de la Navidad como se refleja en el ícono de la Alta Gracia, pasarás como este ícono de la sombra a la luz. De la sombra a la luz. Si tú no vives el Adviento y la Navidad, será lo contrario. Te perderás la luz y volverás a la sombra. Y yo digo y pregunto a todos los que nos están viendo y oyendo, ¿qué quieres vivir? ¿La luz o la sombra? ¿Cristo o tu pecado? Indudablemente, nosotros queremos la luz. Queremos a Cristo. Y le pedimos a la Virgen que como ella quedemos dentro de nosotros en el corazón la gracia de Cristo, la más alta gracia, y pedimos a San José. San José, enciende en nosotros la llama de la luz. Concluyo. Yo tengo una hermana religiosa. Hace unos años, en Madrid, me encuentro con ella sin saber que ella estaba allí y le digo, Verónica, ¿qué estás viviendo? Y me dice ella, estoy viviendo en el hoy de Dios. ¿Y qué significa vivir en el hoy de Dios? Ser un cirio, una vela, encendida por las dos partes. Una, gastándome, encendida para Dios, viviendo en intimidad con Dios. Y la otra, encendida y gastándome para los hermanos. Verónica, si estás encendida por las dos partes, tú vas a vivir muy poco. Y dice ella, ¿qué más da vivir mucho o poco? Lo importante es vivir en plenitud. Y lo importante esa plenitud es vivir cada momento como el hoy de Dios y cada momento como eternidad. Hermanos y hermanas, Navidad, novedad. Pues con esta explicación tan hermosa que nos ha hecho Monseñor Raúl Versosa de este ícono de la Virgen de la Alta Gracia podemos entender mejor y cómo debemos vivir mejor el gran misterio de la Navidad. Que podamos prepararnos a celebrar este gran misterio de salvación que es el de la llegada del Hijo de Dios hasta nosotros. Vamos a hacer una muy breve pausa y ya regresamos para compartir con ustedes en el último bloque todas las actividades que hemos realizado en esta Arquidiócesis de Santo Domingo y en la Iglesia Dominicana. Sigan con pastores con olor a ovejas. Monseñor Raúl con pastores con olor a ovejas. Como lo prometido es deuda nosotros vamos ahora a cumplir con lo que le hemos prometido y es el comentarle sobre las actividades que hemos tenido en esta Arquidiócesis de Santo Domingo en esta semana más reciente y también a nivel de la Iglesia Nacional. Monseñor, acá tenemos que el día 22 de este mes de noviembre que ha terminado recientemente hemos tenido la celebración de la Pastoral de las Artes en el día de Santa Cecilia y en la cual también pues han presentado la nueva directiva. Hemos de decir que la Pastoral de las Artes de esta Arquidiócesis de Santo Domingo celebró una celebración. Hizo una celebración eucarística el día 22 en la Parroquia Santa Cecilia en el día propio de la Patrona que es la Patrona de los Músicos ¿verdad que sí? Y fue presidida esta celebración en la Parroquia San Antonio de Padua donde se presentó también la nueva directiva que se encargará de dinamizar todo el talento que existe a nivel católico. Esta Pastoral ha estado en nuestra Arquidiócesis muy comprometida con promover las distintas expresiones del arte cristiano. Monseñor y qué hermoso que tenemos este grupo de personas. Yo me alegro muchísimo porque no es nuevo. No es nuevo. Usted lo acaba de decir la Parroquia de Santa Cecilia fue precisamente creada para albergar sobre todo a los artistas y todas las gamas de arte. Ha estado un poquito dormido dormido esta Pastoral pero sobre todo han sido los músicos compositores intérpretes cristianos católicos los que han pedido que volvamos después del COVID a reavivar esta Pastoral. ¿Por qué? Y aquí ya viene un tema muy profundo. Yo estoy convencido que tenemos que reconocer en el mundo del arte un ministerio y lo mismo que reconocemos el Ministerio de Catequistas de Ministro Extraordinario de la Comunión de Acólito el ministro de Artista Cristiano y el Ministerio de Artista Cristiano y ahí habría que llegar. Yo sé que en esta semana pasada aparte de lo del día 22 ha habido también reunión ya vía Zoom de los artistas y aquellos que se han querido unir y que han salido conclusiones muy interesantes. Yo no voy a adelantar yo participé pero ahí está me alegro de que esto se reavive. Pues qué bueno felicidades de nuevo a todos los artistas y también a los que están comprometidos con promover el arte cristiano. Tenemos que el día 23 se ha realizado el encuentro de la Comisión Arquidiocesana de Pastoral Educativa tanto para evaluar programar y celebrar como comisión. Este encuentro fue llevado a cabo el día 23 en el Arzobispado de Santo Domingo en el cual participaron tres regiones de educación con sus distritos y técnicos en cada vicaría territorial y también participaron representantes de esta pastoral que está siendo encabezada en la Arquidiócesis de Santo Domingo por el reverendo padre Nelson Acevedo. Así que usted ya ha conocido un poquito del trabajo de la Pastoral Educativa acá. Además yo creo que en este momento vuelvo a insistir en que estamos saliendo todavía no del todo pero saliendo del tema del COVID hay que reestructurar revivir reanimar toda la Pastoral Educativa. Miren el domingo pasado tuve esta experiencia que a mí me marcó muchísimo. Fui a una parroquia donde había colegio un colegio no muy grande no voy a decir la parroquia ni el colegio un colegio de 400 alumnos y pregunté a un niño de 8 años oiga y usted de grande que va a ser atracador como que atracador he oído bien atracador digo y que dice su papá de ello dice no sé porque está en la cárcel y que dice su mamá no sé porque mi mamá no está con nosotros pues con quien vive usted con la abuelita y esto le enseñan aquí en el colegio a ser atracador bueno es que en el colegio tampoco aprendemos mucho ¿por qué? porque está la cosa un poco revuelta bueno miren si la familia y la escuela no funcionan y nos tomamos en serio este tema al final los hijos dirán quiero ser atracador lamentablemente buen señor hay mucho por trabajarse cierto en esta misma información debemos decir que en el contexto del mes de la familia el día 24 de noviembre la comisión de niñez de la cámara de diputados realizó un panel y reconoció a coordinadores de la pastoral familiar en este encuentro ha participado también el gabinete de la niñez y su presidenta que es la primera dama de la república la señora Raquel Arbaje así que se ha reconocido el trabajo que realiza la pastoral familiar con la familia y especialmente con la niñez de nuestro país si pues enlazando con lo que decíamos anteriormente que importante es que los gobiernos y los partidos políticos empiecen a pensar en una política de la familia ¿por qué? porque hasta ahora lo que tenemos son políticas de individuos se favorece la niñez se favorece la juventud se favorece la adultez se favorece hasta donde se puede también la vejez pero no hay una pastoral de familia y si no hay familias fuertes pues la sociedad ya lo sabemos no tiene futuro pues bienvenido y enhorabuena a este gobierno que tiene sensibilidad para llegar a lo que puede ser en el futuro una buena política de la familia que bueno y también hemos tenido el día 26 de este mes de noviembre que recién termina la celebración del 50 aniversario de una publicación muy conocida y muy interesante y que ha hecho mucho bien en la República Dominicana que es la revista palanca del movimiento cursillistas de cristiandad así que para nosotros es motivo de gran alegría poder comunicar a todos ustedes de este gran acontecimiento de nuestros hermanos cursillistas de cristiandad así que felicidades humildemente digo padre Vicente que yo presidí el acto tanto con una pequeña conferencia como después la eucaristía y luego el homenaje que se hizo a todos los colaboradores especialmente los más veteranos yo insistí en que la revista es una revista de evangelización desde la comunión de lo que viven los cursillistas y que para el futuro pedí tres cosas que siga siendo identidad resistencia y provocación identidad claro de lo que es ser hoy cristiano resistencia ante todo lo que puede ser indiferencia ataque al cristianismo y provocación para con creatividad marcar nuevos caminos así que de colores y muchas felicidades felicidades de colores en ese mismo sentido de fiesta el día 27 de este mes de noviembre que terminó la pastoral juvenil realizó el primer congreso nacional juvenil misionero denominado llamados a una misión que bueno que sigue creciendo este sentido misionero entre nuestros jóvenes monseñor hoy día si porque además los jóvenes son muy sensibles sobre todo a la misión y a la entrega a los más necesitados luego ya irán descubriendo también que no se puede ser solo una ONG a veces sino que tienes que tener una espiritualidad fuerte pero si al joven no le presentas una misión atractiva difícilmente va a entender el evangelio así es monseñor y otro motivo para celebrar ha sido el día 27 del mes pasado en que la diócesis de San Francisco de Macorís y por supuesto toda la iglesia dominicana ha celebrado el 50 aniversario de ordenación sacerdotal de monseñor Fausto Ramón Mejía Vallejo quien es obispo emérito de la diócesis de San Francisco de Macorís el padre Fausto Mejía es muy conocido por todos los sacerdotes de la República Dominicana porque fue rector del seminario mayor Santo Tomás de Aquino muchos años y profesor enseñante de teología también en dicho seminario así que felicidades para el querido monseñor Fausto Mejía Vallejo felicidades muy sinceras pero además alguien más ha hecho algún aniversario si hemos tenido también otra fiesta de aniversario de vida 50 no 90 años de vida ha celebrado esta semana también el obispo también emérito de la misma diócesis de San Francisco de Macorís estamos hablando de monseñor Jesús María de Jesús Moya quien también pues aportó mucho de su vida y de su ministerio al servicio de la iglesia dominicana fundamentalmente de aquella diócesis de San Francisco de Macorís así que felicidades a nuestro querido monseñor Jesús María de Jesús Moya y que el Señor le permita un buen tiempo más entre nosotros con la salud que ha podido gozar hasta ahora es el obispo mayor en este momento en este momento creo que es el obispo mayor yo creo que es el obispo mayor pues le pedimos efectivamente que el Señor y la Virgen le cuiden le premien y que esté viviendo un momento de fecundidad aunque sea dentro de su vejez porque hay que decirlo así así es bueno yo quisiera añadir una noticia muy bien ¿cuál es esta? vamos a enseñar del Seibo han venido en peregrinación todos aquellos campesinos afectados por el desalojo de sus viviendas y de su tierra entre comillas yo sé que en algunos ambientes esta noticia se ha querido tapar se ha querido minusvalorar se ha querido desdibujar ¿por qué? porque puede darse que son diversas interpretaciones unos dirán qué héroes y otros dirán qué tontos qué gente más buena y otros dirán ¿y para qué hacen esto? qué bulliciosos bueno pues vamos a poner las cosas en su punto yo creo que esa marcha en aquello que es justo reivindicativo y que merece la pena pues ahí está el señor también sabe juzgar pero sobre todo valoro el que esto ha venido promovido desde las comunidades cristianas y si estuviera aquí a quien me voy a referir ahora se moriría de vergüenza porque él es muy humilde pero el padre dominico fray Miguel Ángel Bullón es un gran animador es un gran profesor de pastoral social y aparte de eso lo demuestra y yo pido por favor que esa andadura y ese peregrinaje que se ha hecho con fe también no quede en el vacío y que este gobierno que tiene tanta sensibilidad hacia los más pobres y a lo social que escuche las justas reivindicaciones como ha prometido pues que así sea que se ha escuchado este llamado y que sean atendidas las necesidades y las demandas de estos hermanos nuestros que también pues ameritan se les reconozcan sus derechos y que también haya algún tipo de respuesta positiva para ellos nos unimos a esa intención de oración también bueno monseñor pues al final de nuestro programa siempre pedimos la bendición del obispo que nos acompaña y hoy le ha correspondido a usted bendecirnos muy bien pues esta bendición de adviento muy especial para que el señor nos dé con su espíritu luz fuerza arrepentimiento en el corazón para limpiarlo y sobre todo una entrega sincera a los hermanos y hermanas que conviven con nosotros el señor esté con ustedes y con tu espíritu bendito sea el nombre del señor ahora y por siempre nuestro auxilio es el nombre del señor que hizo el cielo y la tierra y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre amén y una bendición muy especial al padre vicente a los que están detrás de las cámaras grandes profesionales de esta casa y una bendición a todos los que nos siguen semanalmente amén hasta el próximo programa muchas gracias vamos a seguir vamos a seguir